Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el mexicano Patricio Aguar, porque como sabemos Patricio Aguar aceptaría 100% una oferta para correr en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el corredor mexicano está convencido de que daría el paso si la máxima categoría del automovilismo mundial llamara a su puerta y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Patricio Aguar se ganó la atención que le está concediendo desde hace un tiempo la Fórmula 1 el piloto mexicano fue el principal rival del español oriundo de Barcelona Alex Palou en el título de la Indycar en la reciente temporada 2021 y terminó de mostrar por qué está llamando a alcanzar grandes cotas dentro del mundo del automovilismo únicamente el gran nivel del piloto español y algunos momentos de mala fortuna lo apartaron de dominar la principal categoría de monoplazas de Estados Unidos y es sin duda uno de los grandes favoritos de cara a la versión de esta 2022, todo ello mientras debe mirar de reojo a Europa si bien su posición en el equipo de Indycar de la escudería McLaren donde el equipo con cuartel central domiciliado en Woking decidió aumentar su importancia en el acuerdo con ARROSP al término de la reciente temporada le posicionaron como una opción a tener en cuenta de cara al futuro del mundial de la Fórmula 1 y por supuesto también el del monoplaza naranja papaya cabe recordar que Zach Brown, quien es el CEO de McLaren confía plenamente en este joven talento mexicano de apenas 22 años, no en vano el estadounidense cumplió su promesa con las pruebas post temporada del reciente mes de diciembre en Abu Dhabi y le cedió al mimísimo Oguar el monoplaza MSL35, coche que manejaron durante el reciente 2021 tanto el inglés Lando Norris como el australiano Daniel Richardo una inclusión que tampoco se va a quedar ahí los planes internos de la marca McLaren son los que son los de concederle al piloto mexicano al menos dos entrenamientos libres matinales durante esta nueva temporada 2022 preferiblemente en el circuito de las Américas en Austin, Texas, Estados Unidos y en el circuito hermano Rodríguez en el autódromo hermano Rodríguez en Ciudad México, en México esto una vez finalizada la próxima temporada de la IndyCar y en dos pruebas bastante cercanas y especiales para él así, McLaren luego de quedar muy gratamente satisfecha luego de las pruebas en Jazz Marina pretende recompensar nuevamente al mimísimo Pato Oguar que ante este panorama tiene la intención de mantener abierta la puerta a la Fórmula 1 también mediante sus declaraciones como hizo recientemente el mexicano lo tiene claro si llega una oferta desde el Gran Circo la aceptaría al 100% bueno, y estas fueron sus declaraciones recogidas por el medio GP Fans que son así por supuesto mi objetivo sigue siendo llegar a la Fórmula 1 mi sueño es ser piloto de carrera comenzó con eso así que estaría mintiendo si dijera que no es así quién sabe si la F1 será una opción o no o no lo será, obviamente si acaba surgiendo lo aceptaré al 100% todos los pilotos en mi posición lo harían porque la Fórmula 1 eso es lo que crecí viendo y con lo que crecí soñando ese mismo sueño que tienes de niño nunca se va bueno, y con esto terminó sus palabras sin embargo en este momento como dije tengo un desafío en Estados Unidos y quiero que la gente me disfrute la IndyCar quiero que sepan lo que el campeonato tiene para ofrecer hay muchas cosas geniales en esta competición te diré cuando me vaya a la Fórmula 1 pero por ahora disfrútenme en la IndyCar y con esto me despido adiós, que me fuera chao